La sociedad de la familia presidencial mexicana en Miami toma un nuevo giro. Enrique Peña Nieto, el presidente, dijo que su amigo Ricardo Pierdant pagó los impuestos del departamento de su esposa porque Pierdant se encontraba en Miami y ella en México. Univisión Investiga pudo comprobar que el pago se hizo con un cheque electrónico, lo que es posible desde cualquier lugar del mundo. Juan Cooper, de Univisión Investiga, tiene los detalles. El presidente mexicano dijo en una entrevista a Joaquín López Dóriga que el pago de casi 30 mil dólares de impuestos de 2013 de un apartamento de su esposa en este edificio de Miami, hecho por su amigo Ricardo Pierdant, fue un favor. Es un amigo que está allá y que efectivamente le hizo un favor. Una equivocación de 11 años que tiene la propiedad en una única ocasión porque mi esposa estaba aquí, dijo, oye, puedes cubrir el impuesto predial, yo te lo cubro aquí, como de hecho ocurrió. Sin embargo, los registros públicos del condado indican que los impuestos no debieron pagarse forzosamente desde Miami. Según este recibo, Pierdant pagó los 29 mil dólares del departamento 304 con un e-check. Esto es un pago electrónico. El cheque electrónico significa que a través del acceso a una plataforma electrónica uno puede ir a su cuenta corriente y emitir un pago a favor de cualquier destinatario que uno determine. La oficina de impuestos del condado Miami-Dade confirmó a Univision investiga que desde hace al menos 5 años tiene habilitado un sistema de pagos por internet que se pueden realizar desde cualquier lugar del mundo. Vamos a decir, hay bancos como Banamex, Citibank, que te abren una cuenta en dólares en México. Eso lo puede hacer no solo en su computadora, sino los bancos tienen ahora toda la aplicación móvil. Eso lo puede hacer desde su teléfono celular. En 2015, la primera dama pagó sus impuestos a través de un despacho de abogados de Miami que desde hace una década es el agente registrador de Rivera para su departamento de Quibiscain. De acuerdo con este cheque obtenido en exclusiva por Univision investiga, RIS International Law Group pagó este año 37 mil dólares de impuestos del departamento de Rivera al condado Miami-Dade. La firma aseguró a Univision que esta es la única vez que han pagado los impuestos del departamento de Rivera. Por su parte, Peña Nieto negó que el pago hecho por su amigo Ricardo Pierdant fuera un delito. Desde Miami, Florida, Juan Cooper, Univision.